Existen retos que indiscutiblemente son un llamado no solo al conocimiento, sino a que diversas entidades se involucren para fortalecer su continuidad. Este es un proyecto que se fortalece con el objetivo de ofrecer a los jóvenes un servicio que los haga profesionales de primer nivel, pero también personas integradoras en sus áreas. Yo creo que es muy importante hablar acerca de los maestros guatemaltecos que se verán inmersos dentro de lo que será este año, la Orquesta Juvenil Intercultural. Dentro del equipo de trabajo están los maestros asistentes que este año, gracias a Dios, vienen acompañándonos de casi todos los registros. Tenemos maestros de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Banda Sinfónica Marcial, y traemos del Conservatorio Nacional de Quetzaltenango, Jesús Castillo, y del Conservatorio Nacional de Guatemala, Germán Alcántara. De todos los registros le puedo dar nombres, Luis Mijangos, Violín I, Emerson Escobar, Violines II, Antonio Alvarado, Violas, Anita Galdámez, con los chelos y los contrabajos, Dulcida García, con las flautas, Wilber Villacinda, con los fagotes, Maestro Oscar Guillén, con los clarinetes, Carlos Galdámez, con los oboes, Ludwin Vázquez, con los cornos, Alexander Zum, con las trompetas, Pedro Hayes, con los trombones y tubas, y Noé Vázquez, con la percusión. Lo ideal es que los jóvenes puedan reproducir no solamente lo que vinieron a aprender aquí con los maestros alemanes y los maestros asistentes, y la dirección alemana y la dirección guatemalteca, sino no solamente la parte musical, sino toda la parte de la integración del ser humano. Nos hace falta un poquito del otro en nosotros. Un ensamble como una orquesta sinfónica es una micro sociedad. Mi sueño sería que hubiera un campamento siempre con un nivel alto y que siempre se trajera una nueva cohorte de cero. Disciplina, amor, entrega, profesionalismo. Eso es la Orquesta Juvenil Intercultural. Seguimos con más. La Orquesta Juvenil Intercultural 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 Para regresar vamos a conocer la visión y experiencia de los jóvenes guatemaltecos por ser parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil Intercultural.